bienvenidos una vez más en este segmento de vagando con ph y estamos cumpliendo un sueño de santiago porque vamos a ir a ver a los leones a ver a los leones dice santi si te gusta así es que vamos a ir y estamos aquí en la donde inicia la aventura aventura es que nos acompañan y vamos un saludo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Estamos acá en Fureza, que es la fundación de refugio salvaje y bueno, prácticamente se encargan de la protección a los animales. Y estamos acá para que el pequeño peache verdad siga conociendo de la especie fauna que hay. Y estamos, miren, allá es el tapir y el pavo real. El tapir, hay dos acá, se llaman teco y teca. Su nombre científico es tapirus vairti. Y ellos están ubicados, más bien, los encontramos ubicados desde el sur de México hasta toda Centroamérica, por el lado del lado Pacífico y Ecuador. Y en El Salvador se consideran extintos. Así es que esto nos da un mensaje bien delicado que debemos de cuidar nuestra fauna. Sí, así es que, bueno, vamos a continuar con el recorrido, ¿sí? ¡Viva! 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 Bueno, estamos aquí donde están los monitos, los monitos capuchinos. Fíjense que les voy a contar una historia. Yo vine acá, estando embarazada de Santiago y había una monita capuchina que también estaba embarazada. Es decir, que vengo después de siete años, no sé cuál de ellos será, porque de hecho está un poco... Venimos a la hora más caliente y hace mucho sol. Están ellos ahí arresguardados, pero desconozco cuál sea, pero tiene la misma edad que el monito Santiago. Así es que, bueno, es una historia muy bonita. Así es que vamos a continuar con el recorrido porque el pequeño pH quiere ver leones. Así es que a saber dónde estará la monita que estaba embarazada con su cría. Pero bueno, me despido. ¡Salud, monitos capuchinos! ¡Gracias! 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 Bueno, seguimos en el recorrido. Hay un poquito de gotas de lluvia. Miren, según... Y si todavía no me fallan los puntos de ubicación, estamos en el punto donde se ubica... Permítanme aquí, miren. Nos falta ver los venados cola blanca, bueno, pasamos a ver ya los patos, nos faltan los leones africanos, el oso pardo, los pumas, la guacamaya, acabamos de ver los hipopótamos. Es decir que acá nos faltan todavía como unos cuatro o cinco, el número veintitantos. Es decir que en ese momento estamos por acá, entre medio de todo y vamos a ubicarnos pues ya justamente al final para pues también buscar algo de comer en la cafetería o en el restaurante. Aquí hay, miren, hospital, hay veterinaria desde luego, tienen sus rutas de evacuación, todo bien señalizado, hay cafeterías, hay baños, estacionamientos y otras más amenidades que podemos observar. Así que vamos a continuar aquí en esta exploración de Vagando con PH y suscríbanse o no lo olviden. Bueno, continuando en el recorrido, mala experiencia, miren. Allá el oso pardo está literalmente hibernado, va a dormir, así que no lo vamos a molestar. Pero aquí les voy a mencionar cuál es el dato importante. Curaza tiene 220 manzanas en donde alberca, déjeme darle el dato exacto, 31 especies en peligro de extinción y más de 100 ejemplares que pues los conservan acá con la contribución que usted da. Y bueno, miren eso qué bonito que está, más adelante vamos a mencionar un dato curioso y desde luego el pequeño PH, miren, ahí anda disfrutando. Chau! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno, estamos finalizando este recorrido una vez más en el segmento de Vagando aquí en Fureza. Y para mencionar parte del dato curioso. Acá en el lugar, además de ser pues una reserva de fauna y de flora, pues también hay atractivos. El dato curioso es que también cuenta con un restaurante al final de todo el sendero y un canopy y también cascadas que usted puede apreciar con su familia. Y venir siempre a disfrutar de todo lo hermoso que tiene nuestro país El Salvador. Así que por favor siempre suscríbase, compártalo y desde luego active la campanita de notificaciones. Y por favor déjenos un comentario en la cajita de comentarios por si usted quiere que visitemos un destino en particular. Yo me despido acá en este lugar hermoso y se cuidan mucho y saludos.